El regreso del estelar LeBron James a las duelas con Lakers de Los Ángeles sigue en suspenso luego que este miércoles tuvo entrenamiento ligero y fue descartado para el partido de este jueves de visita ante Timberwolves de Minnesota. El entrenador Luke Walcon postergó la fecha del regreso de The King James al decir hoy que todavía no está listo para el domingo, cuando Lakers visita a Sun Tsepoenic, pero también comentó que todo es posible. La probabilidad es que LeBron James esté de regreso el martes de la próxima semana, cuando también de visita vaya a la franquicia de la Casa de los Sixers de Filadelfia en la temporada regular de la Asociación Nacional de Baloncesto. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!